Estamos de vuelta en Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Melvin Escudero. Él es director de la maestría de finanzas de la Universidad del Pacífico. Vamos a hablar con él sobre coyuntura económica. ¿Qué es lo que está pasando con el tipo de cambio? ¿Qué es lo que va a pasar probablemente con las tasas de interés y con el crédito en el Perú? Buenas noches, bienvenido Melvin a Punto Económico. Muchas gracias. A ver, digamos, en los últimos días hemos sido testigos de unos cambios en el tipo de cambio. Y hemos visto que ha subido, ha bajado. La gente está preguntándose qué es lo que está pasando detrás. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un contexto global que está en un proceso de ajuste. Todo esto proviene, digamos, de la gran crisis que hubo en el 2008-2009. Y la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, decidió, digamos, salvar un poco la economía americana inyectando ingentes cantidades de liquidez. O sea, imprimiendo de dinero dólares que se desparcieron por el mundo. Hoy en día la economía americana enfrenta ya otra situación muy distinta. Ya no es la situación de crisis que hubo en el 2008-2009. Y está mostrando signos de fortaleza. Y esos signos de fortaleza han cambiado, digamos, las perspectivas de la política monetaria en Estados Unidos. Esto básicamente, para entender, lo que quiere decir es que esas emisiones masivas de dólares en el mundo van a terminar pronto. Y los mercados lo que están anticipando es que eso va a pasar en cualquier momento. Hubo una fuerte sensación de que en este mes de septiembre, hace una semana se juntó la FED, iba a empezar lo que se llama tapering en inglés, pero en la práctica es a bajar el ritmo de compras, de bonos, lo que quiere decir a inyectar menos liquidez. A soltar menos dinero en la economía. A soltar menos dinero y en algún momento, cuando la economía americana se recupere más, definitivamente va a tener que retirar incluso dinero. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Para incentivar el crecimiento económico en Estados Unidos, esta inyección de liquidez tiró las tasas de interés al piso. A casi cero. La tasa de interés a 10 años, que es la tasa de interés más importante, digamos, en el mercado para financiar proyectos de mediano y largo plazo, en Estados Unidos llegó a caer a niveles de 1.4. Hoy en día está prácticamente el doble, 1.65, 2.65, 2.7. Pero llegó hace unas semanitas atrás a 2.9. Ese incremento en la tasa de interés ha generado un ajuste global. ¿Dónde está el principal impacto? Perú no es un país aislado. Forma parte de lo que se conoce como mercados emergentes. Y ahí tenemos a China, tenemos a Brasil, tenemos a Rusia, México y también está Perú. Con este ajuste de tasas lo que ha sucedido es que gran parte del flujo mundial que había inundado, digamos, países que estaban creciendo, como los países emergentes, ahora se han retirado. Entonces, todas las estadísticas del movimiento de flujos en los fondos mutuos, del movimiento de flujos entre bancos, muestran que ha fluido mucho dinero de las economías emergentes hacia Estados Unidos. En anticipación a un cambio de tendencia. Entonces, cuando sale el dinero de los países, lo que sucede es que demandan dólares. Claro, porque no se van a llevar soles a su país. Entonces, hacen que el cambio en el país fluctúe significativamente. Y eso lo hemos vivido desde el mes de marzo y con mayor intensidad en el mes de junio, julio, donde el dólar llegó a niveles de 2.80, 2.81 y el Banco Central de Perú de alguna manera neutralizó a través de ventas importantes en términos de tamaño y frecuencia una mayor subida. ¿Cuántos dólares más o menos han estado saliendo de la economía comparado, digamos, porcentualmente? Para tener una idea. ¿X cantidad de por ciento mensual más de salida de lo normal? No existe una estadística concreta respecto a lo que está saliendo, porque no son datos públicos, digamos. Sin embargo, uno lo puede ver más o menos por el volumen de ventas del Banco Central. Entonces, para mantener el tipo de cambio a niveles de 2.80, 2.81, el Banco Central hubo días que vendió, digamos, 300, 500 millones de dólares, pero han acumulado cerca de 3 mil millones. Lo cual es una demanda importante en el mercado local bastante inusual. Ahora, la pregunta acá es qué va a pasar, ¿no? Pero solamente para terminar, para cerrar ese punto, pero no necesariamente la cantidad de dólares que compró el BCR es igual a la cantidad de dólares que probablemente haya salido. Y además porque hay un par de cosas, digamos, detrás también, ¿no? A ver si me corriges. Uno tiene que ver con el tema también de la caída de las exportaciones, que impactan también en la cantidad de dólares que está entrando. Y lo otro tiene que ver con expectativas, es decir, de la gente que no necesariamente saca su plata, pero, ¿sabes qué? Yo tengo soles, mire, el dólar está subiendo, dame, voy a comprar activos, dame, dólares, y me los meto debajo del colchón porque quiero esperar a que suba y eventualmente, digamos, anticiparme a eso, ¿no? Entonces, lo que sucede es que este cambio de los flujos obviamente hace que el crédito se encarezca y la salida en expectativas de inversión, los inversionistas extranjeros van a demandar mayores retornos cuando entran a países riesgosos como Perú, ¿no? Entonces, eso hace que disminuya el volumen de la inversión internacional, en términos generales. Y esto es en bloque. Pero hay otro factor acá, que es China, ¿no? Entonces, esta salida de flujos coincide con un enfriamiento en los mercados emergentes. No es recesión, pero es una disminución en el ritmo de crecimiento, principalmente en las mayores economías. Brasil, por ejemplo, que estaba creciendo entre 5 o 6% en el 2010-2011. En el 2012, ya disminuyó fuerte su crecimiento, a menos del 3%. Y las expectativas para este año son alrededor de 2%. China, que estaba a ritmo de 10% para el 2010-2011, ahora está a ritmos de 7, 7,5%. Esto ha pasado en Rusia y está pasando también en México, en Perú, en todos los países, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos un contexto, digamos, un poco raro en Perú, por tema de expectativas a las inversiones, señales un poco confusas que se dieron respecto a la confiabilidad del gobierno, caídas en las encuestas del presidente. Y se siguen dando, ¿no? Ha visto los reportes del BCR en el último mes. Y además le añades la caída en el precio de los minerales. Entonces, estamos, digamos, no en la tormenta perfecta, pero en un contexto adverso. Y este contexto adverso se está reflejando en mayor posición conservadora. Entonces, mucha gente que había confiado en soles, al perder 8 o 9% con la subida del dólar, ha decidido también, por si acaso, tener más dólares. Entonces, hay un problema, este problema es a nivel global, pero no es un problema, digamos, malo, terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está generando estos ajustes es que la economía americana se va a recuperar. ¿No? Y nosotros como país le vendemos a Estados Unidos un tercio, a Europa, Medio Oriente, otro tercio, y a China otro tercio. Entonces, si China sigue manteniendo niveles de 17.5, Europa parece que ha tocado a fondo y puede levantar, y Estados Unidos está mejorando, a largo plazo nos vamos a ver beneficiados con ese crecimiento. Lamentablemente, en el corto plazo, tenemos que vivir de la volatilidad de estos ajustes. Como todavía dependemos de una manera importante de la minería, la caída en los precios de los metales, obviamente, ha generado una caída muy fuerte en la Bolsa de Valores de Lima, y una caída en las exportaciones y también en la recaudación tributaria. Sobre todo por ese lado, ¿no? Entonces, hay acá, digamos, mecanismos de ajuste. El gobierno, acertadamente, ha anunciado que ya está haciendo, digamos, medidas contracíclicas, ¿no? Implementando más el gasto en inversión pública. El sector privado ha empezado a disminuir sus inversiones, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, en el sector de Real Estate, ¿no? En el caso de las viviendas, las oficinas, ha habido un frenón, digamos, del ritmo de crecimiento que se venía observando en los últimos cuatro o cinco años, donde prácticamente tenía uno en promedio de crecimiento de entre 10 y 15% al mes, a pronto, al año. Hoy en día prácticamente está flat este mercado, ¿no? Obviamente hay nichos, etcétera, en el sector de la vivienda, en el sector del centro comercial. Probablemente el C y el D también serán los que van a seguir, pero el AIB está un poco más complicado. Exacto. Entonces, todo esto ha generado, digamos, preocupación. El Banco Central también corrigió la baja de sus expectativas de crecimiento para este año, 5.5% en el PBI, que no es malo, ¿no? Yo estuve el día de ayer en la reunión de los presidentes en Nueva York, justamente anunciando el tema de la Alianza del Pacífico y por qué es tan importante. Y ahí se mencionaba que el país líder en crecimiento es Perú, con un envidiable 5.5% para este año, ¿no? Claro. Y el consenso se ha sacado, vamos a ser en teoría, el país que más crece el próximo año con 6.2%, seguido por Bolivia, si no me equivoco. Claro. Entonces... Y este tema de confianza es fundamental. La inversión se nutre de la confianza, ¿no? Entonces, ver hace unos minutos que el presidente Humala ha estado en la bolsa de Nueva York, tocando la campana, por ejemplo, es una señal muy importante, ¿no? Y que lo haya hecho va a ayudar a generar mayor confianza en los inversionistas extranjeros. Melín, pero de repente, digamos, volteando todo el contexto de una manera positiva, ¿no? Podríamos decir, bueno, inicialmente pensábamos que íbamos a crecer arriba del 6%, y esa era la expectativa general. Ahora, digamos, el BCR está saliendo con 5.6% de expectativa de crecimiento, que es bueno, como bien dices, es bueno, pero no sería, digamos, un contexto interesante como para poder sentarnos un ratito, repensarnos bien las cosas, y si estábamos, digamos, pensando que íbamos a crecer rapidísimo y que esto iba a ser la gloria, vamos a tomar decisiones mucho más conservadoras, más pensadas, para que de repente, si estábamos pensando en hacer unas inversiones muy agresivas y estábamos pensando en gastar agresivamente, la pensemos y seamos un poquito más conservadores, sabiendo que no necesariamente estas tendencias son al eterno. Es correcto. Acá hay dos conceptos claves, ser constructivos, entender lo que está pasando en la realidad y poder tomar decisiones inteligentes de negocio. Pero lo que como país tenemos que lograr es la sostenibilidad. Entonces, estamos sujetos a mucha volatilidad. Los commodities, los metales, el oro, la plata, el cobre, van a seguir viviendo de mucha volatilidad. Las monedas también no dependen de nosotros. Como hemos visto, es una decisión del Banco Central. Y lo que digo, lo que no diga, impacta en el tipo de cambio el día siguiente. Entonces, vamos a tener volatilidad. Lo que tenemos que tener, digamos, es medidas razonables para actuar con racionabilidad y no, de alguna manera, dominado por la emoción del momento, que a veces es mala consejera y en la mayor parte de los casos genera errores que afectan. Sí, digo esto porque está bien crecer, pero cuando uno crece demasiado y la economía, digamos, ya se sobrecalienta, puede generar un problema a futuro. Y digo esto porque pongo el ejemplo, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, donde los precios, digamos, ya estaban subiendo de una manera, el ritmo de crecimiento de los precios estaban subiendo, digamos, de una manera bastante fuerte y ya había gente que estaba comenzando a tomar mucho más riesgo, apalancándose con crédito, digamos, hipotecario por una segunda vivienda para alquilar en ciertos estratos de, digamos, de la población. O en el caso de la demanda interna, que ha venido creciendo rápido, gente apostando por demanda interna muchísimo más fuerte y por lo tanto haciendo, digamos, un crecimiento mucho más agresivo. Claro, está bien en la medida en que se mantenga luego, digamos, el crecimiento de esa forma. Tal vez, digamos, esto nos sirva un poco como lección, si queremos sacar una lección buena, positiva de, mira, has venido corriendo, pues, a 120 kilómetros por hora, pero obviamente eso no es sostenible porque en algún momento ibas a tener que desacelerar. Bueno, si desaceleramos ahora y vamos a una velocidad, digamos, constante, la idea es poder llegar al objetivo sin tanto riesgo como que, digamos, un choque porque vas acelerado, ¿no? Digamos, podríamos verlo de esa forma, de repente sacar esto como una oportunidad más bien. Totalmente de acuerdo, pero sin embargo es muy importante ponerse metas de crecimiento. Entonces, si todo el país, por ejemplo, a mi criterio equivocadamente, considera que 3% es la meta de crecimiento para Perú, por expectativas, vamos a terminar confluyendo ese número. Sabemos que 8% no es sostenible en el tiempo y esto es históricamente demostrable en una serie de estudios que se han hecho al respecto. Pero sabemos que tasas de alrededor del 6% son óptimas. Entre 6 y 6.5. Así es. Digamos, apuntemos a 6. En promedio deberíamos crecer ahí. Obviamente, en economía hay muchos ciclos. Entonces, uno no puede estar en el 6 todo el tiempo. Va a haber periodos en que estemos en 7 y va a haber periodos probablemente en que estemos en 4.5. Lo importante es cómo hacemos que la política fiscal y monetaria confluya contra ese objetivo. Pero, simultáneamente, es muy importante cómo el sector privado entiende y confía en estas políticas. Entonces, acá la credibilidad es la clave. Estamos en un mundo interconectado con muchísima volatilidad. Los mercados hoy en día están, digamos, sujetos a tres tipos de actores. Los inversionistas institucionales, que son las grandes instituciones que tienen mucho dinero. Exactamente. Los especuladores, que también tienen billones de dinero, digamos, apostando. Y están las empresas, que son las, digamos, que invierten por fundamentos. Y finalmente están las personas. Entonces, por ejemplo, en el tema del dólar. Hay mucha gente que está apostando a subir el dólar, a bajar el dólar. Pero es gente que, en su mayoría, son personas naturales que no son profesionales para especular con el riesgo cambiario. Y que muchos de ellos ni siquiera han tenido el entrenamiento ni la preparación para apostar en monedas. Entonces, en ese caso, hay que quitar un factor de preocupación y lo que hay que hacer es, uno, si usted gana en soles y gasta en soles, pues, trate de ahorrar, tener todos sus activos en soles. Así es. Deudas, etcétera. No se meta a riesgo cambiario porque no es un negocio. No es un negocio. Y cuando los vientos soplen en contra, le va a doler y no va a entender y va a estar nervioso, no va a poder dormir y al final... Aunque esa elección no solamente es para las personas particulares, esa elección debería haber sido también para varias empresas que han tenido en sus estados financieros, ¿no? Pérdidas por tipo de cambio y el negocio no es apostar al tipo de cambio, obviamente. Incluyendo grandes bancos. Así es. Incluyendo grandes compañías, ¿no? Entonces, digamos... No mencionar nombres, pero igual... Esa elección es para todo el mundo. Exactamente. Entonces, acá hay que ser inteligentes, ¿no? El mercado de divisas es para los especialistas, para los expertos. Y no todos ganan ahí porque es imposible de prever las fluctuaciones en los mercados. Es una apuesta al final. Así es. Es una apuesta. Si nadie tiene la única mágica. En inversiones, la clave está en basarse en los buenos fundamentos. Entonces, si están los buenos fundamentos, tarde o temprano eso va a pagar un retorno. Y ese retorno va a cubrir, digamos, el riesgo que uno está asumiendo. Pero si quisiéramos dejarle un mensaje a la población que nos está viendo con respecto, por ejemplo, porque quiero dejarte los mensajes claros y es lo que quiero que me ayudes, por favor, Melvin. Es tipo de cambio de tasa de interés y créditos. ¿Qué va a pasar? En el caso del tipo de cambio, vamos a seguir viendo volatilidad. Por supuesto. Y es más... Y que quede claro eso. Sí, la tendencia ha cambiado a nivel global. Esto no depende de Perú. Esto es a nivel global. Todo indica que el próximo año la economía americana va a crecer a niveles de 3%. Si da una sorpresa positiva y crece 3,5 o 4, sabemos que la liquidez global se va a reajustar hacia Estados Unidos. Y el tipo de cambio va a subir. Todos los tipos de cambios en el mundo van a subir. Y acá en Perú, a nadie le extraña que podemos llegar a 3 soles el dólar. Eso puede pasar sin ningún problema. Otra cosa, en el caso de las tasas de interés, las tasas de interés siguen también el costo de oportunidad del dinero. Así es. Y a nivel global se ajustan con las tasas de interés internacionales. Por lo tanto, lo más probable es que... No es probable. Van a subir las tasas de interés. La van a subir la de dólares y la de soles. La pregunta es... ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Con cuánta velocidad? Pero la tendencia es claramente que van a subir. Ahora, pero para no alarmar al público, generalmente la subida en tasas de interés se ve mucho más, digamos, impacta mucho más a las grandes empresas donde sí un punto, les causa efecto, pero en general a la, digamos, pequeña, micro y consumo es casi nada lo que le va a afectar en tasas de interés. Claro. Y, digamos, esos años de crédito fácil donde prácticamente te llegaban, pues, siete ofertas de bancos ofreciéndote el crédito a sola firma, ya no se van a dar. Porque hoy día, digamos, con esta situación, lo que está sucediendo en la práctica, y eso se está observando, digamos, los niveles de morosidad también están aumentando gradualmente. Entonces, estamos entrando en un periodo de reajuste que se maneja de manera adecuada por el lado de la política fiscal monetaria y si el sector privado asume su rol con responsabilidad, deberíamos capear este temporal con éxito, ¿no? No estamos en la década, o sea, no estamos en el 2008, 2009, que sí hubo una crisis muy fuerte, muy dramática. La economía global está creciendo ahora, se está recuperando. Entonces, son ajustes que se están dando. Pero hay que ser cuidadosos en todo caso. No dramaticemos tampoco. Así es. Definitivamente las cosas no nos están yendo mal porque ya crecer, digamos, a cifras de 5 y pico por ciento es bueno. Pero hay que ser cautos. Hay un elemento interesante acá que es la alianza del Pacífico, ¿no? Sí. Esta unión entre México, Colombia, Perú y Chile va a crear un mercado común sin precedentes en la región latinoamericana que lleva a tres niveles de integración. El primero es la integración comercial, el segundo es la integración financiera y el tercero es la integración de los mercados de capitales. Y eso nos va a dar una potencia mucho mayor. Por supuesto. Perú es la economía más pequeña de las cuatro. Unidos los cuatro tenemos un producto bruto interno similar al de Brasil. Así es. Casi el mismo tamaño. Así es. Unimos nuestros mercados somos casi el mismo tamaño. El Perú es el más pequeño. Claro. Entonces hay que apostarle también a la alianza del Pacífico. Es una gran iniciativa. Es como cuando los cafetaleros se unen, digamos, forman una asociación, la potencia que le da estar juntos al ser, digamos, más poder de negociación, etcétera, es mucho mayor. Y el mercado de capitales unido. Muchas gracias, Melvin, por tocar estos puntos en punto económico. Es tan importante estos temas. La idea final es cautela. Cautela. Es decir, las cosas no estamos mal. Solamente para cerrar, el lunes es el día del mercado de capitales. Cierra, por favor, para... Están viniendo 16 expositores internacionales y tenemos alrededor de 30 expositores peruanos. El quién es quién del mercado de capitales está presente y se van a discutir, digamos, todos los temas que tienen que ver con esta situación de coyuntura y los temas estructurales que hay que mejorar. Hoy en día, el mercado de capitales ya maneja alrededor de 97 mil millones de dólares. Los bancos, incluyendo microfinancieros, manejan 110 mil millones de dólares. Estamos ahí casi. Estamos ahí, pero mucha gente no conoce esta alternativa de financiamiento. Entonces, este evento que organizamos con la Universidad del Pacífico y el Dorado Investments, lo que está buscando es promover mayor financiamiento en la economía. Aunque a los actores del mercado de capitales también les falta bajar un poco con alternativas para el retail. Justamente, la reforma de este mercado es clave. Esto no es solo la responsabilidad del regulador, es responsabilidad de los intermediarios y es responsabilidad de las empresas emisoras. Y no puede haber algo mucho más democrático que el crowdfunding. Así que yo, ahí diría, impulsen un poco ese tema. Hay gente en el mercado. Para aquellos que se quieran informar, pueden entrar a la página web de la Universidad del Pacífico, ahí está toda la información vinculada al evento. Que es www.up.edu.pe. Muchas gracias, Meli, nuevamente por estar en Punto Económico. Y volvemos en la tercera parte del programa para hablar de las fotopapeletas. ¿Le han puesto alguna fotopapeleta? ¿Qué hacer? Volvemos en la tercera parte. ¡Gracias!